Somos Radio La Urraca En la 23ª edición de los premios Grammy del año 1981, ganó al ser calificada como la mejor canción e interpretación femenina de Ring&Blues. En el año 1995, el cantante Thomas Anders, miembro del dueto Mother Talking, lanzó su álbum solista titulado Zulet, en el cual incluyó su versión de este gran tema Never knew Love Like This Before. La cantante Jodie, en el año 2008, lanzó su nueva versión más actualizada de este gran tema. El DJ Bob Sinclair, junto a la voz del cantante francés de origen camerunes, Queens, lanzó la nueva versión de este tema en el año 2023. Continuamos el listado con la canción Money Money, es el sencillo de la banda de pop rock Tommy James y The Shandles, que lanzaron en el año de 1968, convirtiéndose en la número 3 en Estados Unidos y en la número 1 en Reino Unido. El título para este tema fue la inspiración que tuvo Tommy James de un rótulo que veía frecuentemente desde su departamento en Nueva York, que decía Money. En el año 1981, el cantante británico Billy Idol lanzó su versión del tema, alcanzando los primeros lugares en listas preferenciales. La banda de animación California Racings, en el año 1987, sacó su versión del tema, siendo toda una sensación. Continuamos el listado con la canción Reach Out, lanzada en el año de 1966 por la agrupación The Four Tops, incluida en su cuarto álbum, llegó a ocupar el puesto número 1 durante dos semanas en las listas de Ring & Blues y en la Billboard Hot 100. Aparte de ser un gran éxito, el Museo Mao Zedong de Detroit calificó al tema como el principal de la agrupación, ya que expresaba los sentimientos de fraternidad y solidaridad entre los miembros del grupo. En el año 1975, la cantante Gloria Gaynor lanzó su versión en disco, la cual se convirtió muy rápido en un éxito internacional. El cantante mexicano Luis Miguel lanzó su quinto álbum, titulado Soy Como Quiero Ser, en el año de 1987, en el cual incluyó la versión en español de este gran tema, titulándolo Es Mejor. Hemos llegado al final de La Urraca Curiosidades. Hasta una próxima ocasión. ¡Chao! Somos Radio La Urraca.